What's up everybody, como están mis amigos? Estamos en la segunda parte y como ustedes ya sabrán ya hicimos una parte en este día sábado el día de hoy la subasta es un poco diferente no es como una subasta clásica la subasta donde pasan los autos y la gente se pelea por el precio el día de hoy en este lugar vamos a ver precios pero ya están puestos en el auto o sea que el precio que ustedes van a ver en el auto es el precio en el que se va a vender el vehículo así es de que no se lo pierdan vénganse conmigo y pásensela bien ¿Vas a decir algo hijo? No, 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 no se sabe Ahí estamos, entonces síganme por este lado les queríamos que vean qué bonito vehículo el que tenemos el día de hoy ya son 27 personas viendo vean qué bonito, miren tenemos este bonito Ford yo creo que es un Ford Focus, verá hijo revisate la parte de atrás tiene 73 mil millas miren qué bonito saludos al JR García tenemos este bonito son 3 mil dólares quieren por este bonito vehículo es del año 2014 está perfecto muchas gracias Daniel está perfecto para ponerlo a trabajar como en Uber para ponerlo a trabajar como en taxi porque esos carros no gastan pero nada de gasolina mis amigos nada de gasolina miren está muy muy excelente el color no mucho pero el carro sí está muy bonito aunque hay gente que le gusta un poquito digamos este tipo de muchas gracias amigo Lenin gracias por los likes 13 mil millas sí 13 mil millas nada más así es de que ya les mostré en el primer video toda la parte del fondo y parte ahí de la parte de atrás ya vimos el precio de esta troca que está por este lado y bueno mis amigos regálenme un like regálenme un like son 14 likes 52 personas bueno lo prometido es deuda y aquí les voy a mostrar un poquito más lo que es esta bonita RAF Ford Limited ahí está miren qué precio creen ustedes que vale esta camioneta a ver hay gente que no les gusta cuándo cuándo los 2 mil 2 mil ok yo digo unos como es Toyota me imagino que van a pedir arriba de 3 mil dólares yo digo que esta camioneta se va por 3 mil dólares 3 mil 500 vamos a ver cuánto se va esta camioneta el día de hoy cuánto le tirarían ustedes a esta bonita RAF Ford Toyota RAF Ford vemos que está bastante excelente es color blanco amigos color blanco 3 mil 400 dice nuestro amigo Jessyn Orozco así mis amigos cuánto 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 en lo que camino para el frente díganme ustedes vean cuánto miren vamos a ver en cuánto se va vamos a ver voy a leer comentarios 3 mil 500 dice nuestro amigo Margarito vamos a ver vamos a ver se va en 3 mil dólares mi gente 3 mil dólares se va la camioneta por 3 mil dólares vemos que está bastante excelente esta camioneta de hoy ahí la pueden ver está muy pero muy bonita 3 mil dólares 3 mil dólares una límite vamos a ver la parte de adentro a ver si de repente está abierta está cerrada mi gente pero vemos por lo menos ahí se puede apreciar un poquito más de cómo está el interior está bastante cuidada esta camioneta sinceramente ahí la pueden ver está muy excelente este bueno sigamos viendo sigamos viendo este lado no perdamos tiempo que ahorita no ven ahorita no estamos para estar perdiendo tiempo señores ahorita estamos para aprovechar este día magnífico con todos ustedes pasándola bien tenemos este carrito viejito este está muy viejito un saturn del año 94 está feíto y viejito este no creo que nadie lo compre vale 200 dólares 200 dólares vale igual que mi Xbox bueno seguimos por este lado amigos vean este veo no sé si quieren que sigamos en esta fila que está aquí o le seguimos yo veo que tiene mejor carros la fila que está ahí del otro lado veo unas SUV veo unas camionetas ahí por el otro lado creo que mejor nos vamos a ver esta está más interesante bueno comenzamos con esta Kia Sodona Sedona Sedona ahí está vean miren tiene 72 mil millas hay gente que me dice mira no estás diciendo la verdad amigo 72K 72 mil millas y vamos a ver la parte de enfrente cómo está esta camioneta porque ustedes quieren ver el carro pero quieren verlo completo ahí está miren qué bonito está este carro este por este están pidiendo dos mil dólares por esta camioneta dos mil dólares vemos que el frente está bastante excelente la pintura la pintura también está bastante buena este vemos que el frente tiene 72K o sea que serían las millas de este lado tenemos una bonita Mazda a ver cuánto creen ustedes que cuesta esta Mazda esta de este lado desde el año 2009 del año 2009 bueno seguimos con la de este lado mi gente vamos a ver un saludo a la gente de Nueva York año 2007 miren cuánto estarían ustedes dispuestos a pagar por esta camioneta que ven ahorita en pantalla esta si está muy buena cuánto mil dólares mil dólares por esta camioneta 2007 ajá ajá oh la que dos ok vemos que esa camioneta tiene un problema y por eso es que vale mil dólares ahí lo pueden ver miren cuál es el problema y esto ustedes sabrán de que este no es un problema tan difícil de arreglar dice la camioneta no la quea las puertas o sea no echa llave o sea vale mil dólares por esto porque no la quea las puertas por eso es que vale menos pero ustedes saben que eso eso no es impedimento pero miren esta belleza amigos miren esta belleza un saludo a la gente de Watt un saludo a la gente de Nueva York miren qué opinan ustedes de esta camioneta vean qué bonita camioneta miren miren qué excelente está esta camioneta esta si vale la pena miren vamos a ver de enfrente miren la parte de atrás miren nadie les trae a ustedes mejor contenido que este canal yo los los ingresos ustedes hasta dentro de los carros miren carros de mil dólares vénganse por ella hoy mismo si quieren aquí les ayuda a comprarla vénganse por acá lo que yo estoy haciendo en vivo aquí la compramos miren qué excelente tres filas de asientos miren una dos tres filas de asientos muy buena asientos de piel para todos ustedes cuál es el problema que tienen únicamente no laquea las puertas ese es el único problema que tienen pero todo lo demás está perfecto por cuánto Jorge esta camioneta debe costar cinco mil dólares Jorge no me confundas no amigo mira mira cuánto cuesta mira ves mira mil dólares eso no me cuesta Jorge pero es que ha de ser una camioneta vieja del mil novecientos cincuenta papá dos mil siete papá dos mil siete bueno seguimos con el siguiente este es un Hyundai vamos a poner un Hyundai elantra miren un bonito elantra este para raiteros este carro está bueno para la gente que se dedica a hacer raiteros ya se vendió mi gente ni lo piensen por este por este que está aquí ni lo piensen porque este ya voló se fue por mil dólares por mil quinientos dólares año dos mil diez vendido la que les acabo de mostrar es esta preciosura que está aquí atrás así que si alguno de ustedes se la quiere vender hoy aquí voy a estar y les ayudo a comprar esa preciosura que está aquí atrás mil dolaritos con todo y los pagos que van a hacer por ella con todos los impuestos unos doscientos dólares más mil doscientos con todo y todo y hasta placa les consigo para que se la lleven al estado donde ustedes son este otro esta es una Toyota del año dos mil cinco y las mías son ciento cuarenta y cinco mil mías y cuesta mil cuatrocientos setenta y cinco dólares ahí tienen toda la información ya la dio el Chito Martínez un bonito Toyota cuánto Jorge cuántas mías tienes de Toyota no me vas a mentir Jorge mira ciento cuarenta y cinco Jorge pero es que mira el año de ese carro Jorge es dos mil cinco papá ya está mira dos mil cinco papayito mira mira el color de ese carro mira el color de ese carrito mira rojito hermoso bonito vemos que la parte de adentro está bastante excelente también vemos que el interior es color beige lo único es que está sucio miren la persona que lo tenía antes no lo cuidaba porque está sucio pero eso una buena detailing que le hagan y ya está es un Toyota Prius ahí lo pueden ver un hermoso Prius seguimos con el siguiente mi gente miren miren qué bonito este carrito perdonen si muevo mucho la pantalla pero es que estoy caminando medio de los carros y aquí está incómodo miren si no me creen miren esto ok Honda 2006 Acor oh Honda 2008 Acor miren motor V6 color vino tinto ok Jorge pero ese carro a mí no me gusta porque debe ser chafa Jorge ese no no espérense tranquilos ya les voy a decir el precio miren 1500 dólares ok cuál es el detalle que tiene por ese carro mira este es el detalle el choque que tiene aquí ok para la gente sabedora este carro no está difícil de arreglar o se arregla esta pieza o se compra completa compras esta pieza y compras esto las dos cosas a lo mucho lo podrías arreglar por qué qué te digo 250 dólares a lo mucho y tenés carro para rato papá 2008 ahí está 2008 mira 1500 dólares hermoso carro te lo puedes venir encenderlo y llevártelo caminando tenemos otro carro por este me preguntaron este es un Acura este es un Acura ok Acura color blanco 2004 con 2200 2200 dólares el precio 2200 dólares exacto mi amigo Margarito por 200 dólares se arregla este dice mi amigo Margarito si pues esa pieza la compras en el Yonke y el y el y la y el como se llama y la luz la compras por internet la luz vale 80 o 70 dólares y la pieza completa la consigues en el Yonke por qué 50 pesos mala pintura papá bueno seguimos con este un Honda Acura ok ah perdón es un Acura perdón amigos ya me van a regañar no sabes de marcas que no sé qué así dice como Jorge ya hice mi Instagram para comunicarme gracias amigo Margarito agrégame por cierto amigos por cierto amigos agrégame al Instagram aparezco como callmejorge en Instagram así como está igual que en el YouTube estoy en en Instagram estoy en Twitter estoy en Facebook estoy en todas las redes sociales que existen estoy en HiSpa y estoy en MySpace y estoy en Tuespace estoy en todos lados así de que pueden ser incluso incluso mis amigos he abierto mi página de Patreon así es ya hice mi página de Patreon y ahí en esa página de Patreon ustedes van a poder ser parte de este canal ustedes van a poder contribuir con lo que sucede a su voluntad con un dólar al mes con dos dólares al mes con 50 centavos al mes y me dirás Jorge pero para qué te tengo que donar dinero mira voy a comprar mejor cámara voy a comprar mejor trípode voy a comprar mejor micrófono y te voy a traer mejores videos épicos pero digas exacto y aparte aparte ok Jorge pero solamente por eso te tengo que donar no mira ahí en esa en esa página de Patreon voy a estar publicando las fotos de los carros que se van a vender cada fin de semana o sea que no es por gusto tú me vas a donar un dólar y yo te voy a llevar todo el inventario de todos los vehículos que se van a vender aquí el fin de semana aparte de eso te voy a estar diciendo en qué subasta voy a ir en qué estado ando me entiendes muchos beneficios que no tienen aquí en YouTube así de que a mi amigo por favor suscríbete a mi página de Patreon con lo que sea tu voluntad ayudarme te lo voy a estar eternamente agradecido 50 centavos un dólar lo que tú quieras así que ahí les voy a dejar aquí en la parte de abajo este el link de la parte de mi Patreon por si ustedes se quieren apoyar con el canal y bueno seguimos bueno seguimos este es un hermoso Acura miren qué bonito está vidrios polarizados unas excelentes llantas vemos que las llantas todavía están bastante buenas de este lado que tenemos por este lado unas llantas bastante vean qué bonitas llantas miren nuevas miren completamente nuevas miren qué más quieren vamos a ver aquí este lado vean qué bonita está esta nave amigos miren perfecto amigos esta es una completa ganga hijo mira si te portas bien te voy a comprar uno así para cuando cumplas 15 ok mira qué bonito mira bonito hermoso carrito cuánto cuesta hijo 2 mil 2 mil 200 dólares más amigos 2 mil 200 dólares vean esta preciosura de carro miren arrame aquí el teléfono hijo despacio para que no se va a caer ok espérenme me voy a acomodar aquí qué tal les parece miren qué este es el micrófono que tengo aquí miren qué bonito está ya pues si ustedes me ayudan ya no tendría que andar con micrófono como estos ya tendría el otro micrófono que de lejos escucha miren qué bonito está este carrito dame la cámara hijo lo voy a mostrar aquí a este lado les voy a mostrar la parte de adentro vaya miren allá va chito miren vean qué bonito está este carro miren súper limpio ya me los ya me los imagino a ustedes aquí sentados en este carrito aquí cambiando cambiándole el radio saludos a la gente de Guatemala Venezuela también a la gente de Miami vean qué bonito está muy excelente mira eh ahí arriba miren tiene su quemacocos algo otras personas les dicen en Zoom aquí estamos miren excelente aquí ve manejando para la playa para dónde vamos a República Dominicana ay espérenme que tengo el teléfono nos vamos nos vamos para la República Dominicana nos vamos para Perú nos vamos para Colombia ajá qué más ahí ajá sí pues es como un detalle en madera bueno sigamos porque pues tampoco podemos perder todo el día solamente en un carro o sea tenemos que traerles más y más contenido porque este canal así es bueno seguimos aquí pues miren qué bonito seguimos con este otro a ver si les gusta o no les gusta el Mustang ya viene mi amigo sé que me lo estás pidiendo pero ahorita vamos por esta línea mira aquí para allá y al regreso te voy a mostrar el Mustang porque aquí vamos a sacar unos no sé para cubrir todo el lote tenemos que hacer como unos cuatro videos por lo menos bueno miren mil dólares por este mil dolaritos años 2007 149 mil millas perfecto vamos con esta ya se vendió mi gente esta que está aquí ni la volteen a ver esta ya se fue ajá esto ya se fue mis amigos para la gente que quiere buscar la información de la subasta recuerden que va a estar en mi Patreon y va a estar en mis redes sociales como en Instagram ahí la tengo puesta así que vayan búsquenme en Instagram aparezco como call me Jorge ahí está toda la información el website la dirección todo lo que ustedes quieran ok Jorge esto hablame de la camioneta dejame estar hablando otras cosas Jorge por favor hablame lo importante ok le voy a decir miren tres mil quinientos dólares se fue esta miren tres mil quinientos dólares miren sold vendida o sea que por esta ni pregunten esta se fue año 2009 hijo ahorita a ver si están las puertas ahí voy a ver si están deslaqueadas las puertas ahí va chiquita va a ir a ver dice ahí está ah no bueno están cerrados seguimos con la siguiente saben cual es esta verdad esta es una CR-V una Honda CR-V vamos con el siguiente este es un Solara miren que bonito ya este hasta la gente ya está adentro del carro ya por este quieren dos mil dólares o dice o pueden llamar si ustedes llaman pueden ofrecer un poco más barato por ese carro seguimos con la siguiente otra Honda CR-V por mil quinientos dólares vendida se fue también por esta ni pregunten ok ahorita se viene un carro muy bonito bueno depende si a ustedes les gustan los carros europeos pero vean que este bonito este bonito Mercedes-Benz miren que preciosura de carro vale cinco mil dólares este si está cariñoso miren vale cinco mil dólares ochenta mil millas ochenta y nueve mil millas año 2007 miren que bonito miren que bonito vehículo lo está desandar está abierto así es mi gente si quieren información de la subasta por favor síganme en instagram aparezco como colmi jorge está abierto está bueno vamos a ir a verlo de adentro mi gente vénganse conmigo porque yo yo no les enseño los carros solo de afuera no yo entro a los carros miren que preciosura de carro está este miren wow mira hijo este carro si miren mi gente vean que bonito miren miren que excelente esos son los controles para llamar por teléfono vean miren hasta reloj suizo trae esta cosa adentro yo nunca había entrado a ver uno de estos carros de adentro miren la parte de adentro color negro miren wow aquí se siente uno como que estuviera adentro de una de una nave espacial bueno voy a mostrar un poquito más de la parte de afuera de este vehículo oh si hijo dice que no que lo que tocas adentro del carro que no te vas a tocar la cara porque la gente toca ahí ok si este saliendo de aquí nos vamos a ir a poner este alcohol bueno seguimos con esta es un Kia Rio mi gente cuanto creen ustedes que vale este vehículo se ve que está bastante bonito un saludo a la gente de Honduras así mi gente vean que bonito está este carro bastante excelente bastante nuevo este si está muy pero muy nuevo miren lástima que aquí está está cerrado el carro ahorita ahí estamos vean este vale cuatro mil quinientos dólares pero se entiende porque miren tiene catorce mil millas está súper nuevo miren les voy a mostrar catorce mil millas eso es lo que tiene este carro ahí lo pueden ver dos mil trece amigos Kia Rio dos mil trece vale cuatro mil quinientos dólares ahí lo pueden ver bueno bueno seguimos bueno seguimos con el siguiente este es un bonito BMW con 123 mil millas vean que excelente está este BM miren cuatro puertas BM 2009 así mis amigos no se les olviden suscribirse porque aquí es cuestión de que nosotros aquí todos los sábados les estamos mostrando este tipo de contenido así que en otro lado no lo van a ver ustedes por ningún lado por ningún lado van a ver este tipo de contenido miren tres mil cuatrocientos dólares aquí en este lugar es donde los dealers vienen a comprar carros para venderlos allá afuera por el doble del precio así que ustedes están viendo el lugar la mina de oro donde los gente que vende carros allá afuera viene a comprar este lugar miren tres mil cuatrocientos dólares este carro afuera cinco mil dólares de barato cinco mil dólares miren este otro Kia vale dos mil dólares año 2013 miren un bonito Kia este tiene ciento veinte mil millas si muchas gracias mi amigo Margarito vean que bonito un bonito Kia miren para salir del paseo para la hija que va a ir a la universidad para el hijo que está en la universidad vean seguimos con el otro este es un Volkswagen un Volkswagen creo que es un Volkswagen Jetta creo este es Diesel y este vale este ochocientos dólares bueno mis amigos si alguno de ustedes quiere la información de la subasta yo no se las puedo dar ahorita porque no me sé de memoria la dirección pero pueden ir a mi Instagram y ahí aparece el nombre de la subasta el número de teléfono y la dirección muchas gracias amigo muchas gracias amigo muchas gracias Margarito Fernando Rivera toda la gente que está comentando tenemos esta bonita camioneta dos mil nueve por cuanto Jorge decime el precio quiero saber el precio de esa camioneta dos mil cuatrocientos dólares es lo que vale esta camioneta por aquel son ochocientos dólares por este son dos mil quinientos dólares eso es lo que vale es un Honda Civic con apenas ochenta y un mil millas mira modelo dos mil ocho año dos mil ocho mira ahí lo puedes ver dice ese Kia gris dice me gusta mandamelo a Monclova Coahuila claro que si yo te lo mando es este ya te lo voy a mandar y bueno tenemos este carrito vemos que está dañado por un lado un toque de pintura vemos que ahí le pusieron tape me imagino porque el bumper se le zafó y le pusieron tape esto no es problema sabemos que si el motor de transmisión está bueno y si la pintura también está excelente digamos acá un par de detallitos que aquí que allá pero esto no hay mayor problema gracias amigos regálenme un like son ciento setenta y seis personas y solamente setenta y seis like quiere decir que cien personas están viendo el en vivo y no le han querido dar like no le han querido dar like porque no les gusta los en vivos por esas razones que no le quieren dar like regálenme un like amigos no les cuesta nada de esa manera youtube les recomienda mis videos a más personas en el internet así de que les agradecería yo mucho tenemos una chrysler dos mil quinientos dólares por este chrysler miren dos mil quinientos dólares cuando van a ver ustedes un chrysler en dos mil quinientos dólares con apenas este ciento cuarenta y ocho mil millas miren allá año dos mil catorce que más quieren amigos que más quieren vean que bonita gracias ruso tenemos una suzuki un hermoso suzuki mil quinientos dólares cuesta solo mil quinientos dólares vénganse ahorita y lo compramos año dos mil diez miren que bonito carro ahí lo pueden ver que hermoso suzuki miren hoy ya subimos ya son más de cien likes gracias mi gente sigamos subiendo esos likes el que no le haya dado que le dé por favor perdón si estoy hablando algo agitado pero cargo la mascarilla y me cuesta respirar entonces estamos acá miren tenemos este otro este es un Dodge ahí lo pueden ver tiene ciento treinta y cinco mil millas pero mi gente les tengo una mala noticia este ya se fue por este ni pregunten porque ya no este ya se vendió muchas gracias Alfredo muchas gracias Teófilo miren que bonito carrito este pero este mi gente este ya se fue por este ya ni pregunten miren que bonito y saben en cuanto se fue les voy a poner aquí miren acá pueden ver mil ochocientos dólares mi gente mil ochocientos dólares mil ochocientos dólares para nuestro amigo este me está llamando nuestro amigo Rodolfo creo no no cuál es su nombre este estoy en el envío ahorita no le puedo contestar yo sé que me está preguntando tal vez para preguntarle algo de los carros pero ahorita no puedo contestar bueno mi gente aquí estamos ahorita vean que bonito tenemos este bonito Dodge pero este ya se fue bueno tenemos la opción ahorita de ver esa fila que está allá o regresarnos por este lado ok vamos a regresarnos por este lado un abrazo a la gente de Costa Rica vamos a hacer es de que toda esta parte no hemos visto todos estos carros de aquí no los hemos visto ni tampoco esta parte de este lado así que mis amigos vamos ahorita vamos a regresar dentro de un poco tiempo no se vayan porque esto mis amigos esto se está descontrolando ok no se vayan el Mustang está de aquel lado ahorita te lo voy a mostrar ok regreso voy a cortar la transmisión por un minuto ahorita regreso ok no se vayan por favor no se vayan no se vayan Gracias.